Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae, ae, y sigue la nueva fuerza con banana. Ae, ae mi banana, 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 ae, y sigue la nueva fuerza con banana. Para poder navegar y me levanté temprano para poder navegar con mi banana. Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae mi banana, ae, ae mi banana, ae, ae mi banana, ae, y sigue la nueva fuerza con banana. Salí de Santo Domingo mi banana, y en Aruba fui a Parana, donde toda fantasía se te hace realidad. Donde toda fantasía se te hace realidad, ay mi banana, ae, ae mi banana, ae, ae mi banana, ae, ae mi banana, ae. Corazón de palo seco mi banana, tú no quieres que te quiera, yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durviera. Corazón de palo seco mi banana, yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durviera. Mi banana, mi banana, mi banana, ae, 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 ae. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!